El C-2022 E3 ZTF fue descubierto el 2 de marzo desde el Zwicky Transient Facility, de ahí sus siglas, ZTF. Ubicado en el telescopio Samuel Oshin de 42 pulgadas de Monte Palomar, el ZTF es un proyecto destinado a la búsqueda de fenómenos astronómicos transitorios de corta duración, que abarca desde las novas o supernovas hasta el descubrimiento y monitorización de asteroides o cometas. El ZTF se ha apodado como el cometa de los Neandertales, debido a que se trata de un cometa de largo periodo, unos 50.000 años, que no es la primera vez que pasa por este vecindario, de ahí que se diga que la última vez que pasó por aquí, en la Tierra habitaban nuestros antepasados, los extintos Neandertales. De ahí a que el cometa fuese visible en aquel momento y supusiese un evento astronómico digno de mención, hay un trecho, ya que los cometas son objetos totalmente imprevisibles. Todos los años se descubren y monitorizan nuevos cometas, y muy pocos de ellos llegan a ser visibles siquiera con unos prismáticos. El ZTF, durante estos últimos días, es un cometa que ha estado dando mucho que hablar, por el incremento de brillo que está sufriendo y por haberse convertido en posiblemente uno de los cometas más interesantes de este año 2023. Pasó por superhielio, máxima aproximación al Sol el pasado 12 de enero, y ya se encuentra en trayectoria de salida de nuestro sistema solar, siendo el máximo acercamiento a la Tierra el 1 de febrero. A partir de ahí, comenzará a alejarse hasta su próximo regreso, dentro de otros 50.000 años. Bueno, pues por fin he podido apuntar el equipo a este cometa que se ha puesto tan de moda estos últimos días, el C2022 E3 ZTF. Un cometa que está dando mucho que hablar, porque ahora mismo se encuentra en los días en los que se está aproximando aún más a nosotros, y realmente ha llegado a tomar un brillo bastante considerable, hasta el punto de que es posible visualizarlo con unos prismáticos, incluso desde núcleos urbanos. Se llegó a hablar sobre que este cometa se iba a poder llegar a visualizar a simple vista, y no lo dudo, aunque deberemos desplazarnos hasta lugares bastante oscuros, y no deja de ser un cometa con un tamaño no tan grande como otros cometas que hemos tenido, por ejemplo en años anteriores, como fue el Neowise, que resultó un auténtico espectáculo. Aún así, el ZTF es un cometa que está resultando súper interesante, porque es un cometa que ha producido diversas modificaciones estos últimos días, con varias colas, que está incrementando el brillo y que se está moviendo muy deprisa. Si buscáis sobre este cometa en los medios de comunicación, probablemente leáis algo sobre el cometa verde, el cometa de la cola verde... Bueno, en realidad, este cometa, el ZTF, sí que presenta unas tonalidades verdosas en su coma, es decir, alrededor del núcleo del cometa. Pero esto no es algo característico solamente de este cometa, del ZTF. Muchos otros cometas que se han registrado a lo largo de la historia presentaban esta coma verdosa tan característica. De hecho, el tono verde en astrofotografía prácticamente podemos detectarlo casi de forma exclusiva en los cometas. Por ejemplo, el Neowise, el cual ya fotografié en otro vídeo de este canal, también presentaba una coma con tonalidades verdosas, aunque en este caso alternaba estas tonalidades verdosas con otras tonalidades rojizas. Los cometas básicamente son como grandes bolas de nieve, son gigantescos conglomerados de diferentes compuestos que son erosionados por el viento solar. El viento solar hace que muchos de estos compuestos entren en estado de sublimación, generando esta cola que se alarga por detrás del núcleo del cometa. Y es que, aunque creas lo contrario, la cola de los cometas no indica la dirección en la que se desplaza el cometa, sino la dirección en la que se desplaza el viento solar. La cola del cometa siempre va a apuntar en dirección opuesta a la posición del Sol. Pues entre todos estos compuestos, si además en el núcleo del cometa se encuentra un compuesto llamado carbono diatómico, es cuando se genera esta característica coma de color verde. Y es que básicamente el viento solar hace que este compuesto entre en estado de sublimación y cuando esto ocurre, este compuesto libera fotones verdosos. Y dicho esto, tengo ahora mismo configurada una secuencia de fotografías de 60 segundos de exposición cada una. Y es que he estado haciendo pruebas y este cometa se mueve tan deprisa que con exposiciones más largas se aprecia perfectamente el desplazamiento del cometa. He probado con exposiciones de 2 minutos y de 3 minutos y este movimiento es totalmente apreciable. De hecho, con exposiciones de 1 minuto ya se aprecia, aunque creo que es un buen equilibrio para conseguir una buena señal y a la vez poder exponer un buen número de tomas. Los cometas son objetos para fotografiar desde entornos oscuros, ya que emiten su luz prácticamente en todo el espectro visible. Si los fotografiamos desde lugares contaminados lumínicamente y además con presencia de luna, como la que tengo yo esta noche, y nos vemos obligados a introducir filtros anticontaminación lumínica en nuestro equipo, vamos a estar restringiendo parte de la información que llega hasta nosotros. Pero en este caso ha sido imposible hacerlo de otra manera, ya que estos días previos que hemos tenido luna nueva o que hemos tenido una luna bastante pequeñita que no nos molestaba para ello, ha hecho bastante mal tiempo, muchas noches nubladas, mucho frío e incluso nieve bastante cerca. Para esta sesión estoy utilizando el SV Bonny SV550, como sabes, triplete apocromático de 80 milímetros de apertura y 480 milímetros de distancia focal de la marca SV Bonny sobre la HEQ5 Pro. Y para capturar las imágenes con el menor nivel de contaminación lumínica posible, he montado el filtro CLS de SV Bonny. Si quieres más información sobre todos estos productos, puedes entrar en este enlace que tengo aquí. Toda la sesión de astrofotografía al completo la estoy controlando a través de Asier Plus, como sabes, el dispositivo astrofotográfico que está revolucionando la forma de hacer astrofotografía. Te recuerdo que dentro de la Academia Astroacademy tienes un curso completo dedicado a este aparato. Abajo en la descripción tienes un enlace. Además, Astroacademy tiene su propio canal de YouTube, donde vamos subiendo periódicamente contenidos superinteresantes relacionados 100% con el mundo de la astronomía, la astrofotografía y el procesado astrofotográfico. Accede ahora y no olvides suscribirte. Y dicho esto, ya tengo todo el equipo disparando al ZTF. Voy a montar el sistema remoto con el Asier Plus. Ah, ¿no sabías que esto además también puede ser un observatorio remoto? Pues te lo cuento al detalle en este vídeo. Voy a ponerlo todo en remoto y me bajo al estudio. Bien, pues ya estamos una vez más aquí en el estudio controlando la sesión de astrofotografía, en este caso con el cometa ZTF en remoto. Y como puedes ver, aquí tengo todo lo que necesito para controlar todo el equipo que tengo montado. Vamos, me parece totalmente increíble que hoy en día podamos controlar una sesión de astrofotografía al completo solamente con dos pantallas. Y si me apuras, podríamos incluso prescindir de la pantalla de la cámara de vigilancia. Bueno, pero vamos con lo que verdaderamente nos interesa. Vamos a echarle un vistazo a lo que está viendo el equipo. Este es el encuadre que tiene ahora mismo el equipo arriba. Vamos a echarle un vistazo a la imagen. Ampliamos. Y con exposiciones de apenas 60 segundos, que es lo que estamos capturando, ya se aprecia cierto movimiento en el núcleo del cometa. Y es que este cometa se mueve realmente muy, muy rápido. Pero como puedes ver, el campo que estamos fotografiando es realmente muy bonito. Podemos ver algunas galaxias, pequeñas galaxias por el fondo. Y realmente se trata de un campo muy, muy bonito para fotografiar. Y es que por mucho que pensemos que la región norte del cielo se encuentra vacía o prácticamente vacía de objetos, es una región realmente muy rica en galaxias. Una región en la que si trabajamos con distancias focales largas, podemos disfrutar mucho capturando los detalles de todas estas galaxias que hay por esta zona. Vamos a echarle ahora un vistazo al equipo. Por aquí tenemos el equipo trabajando. Aquí tenemos la cámara que está capturando un timelapse. Y bueno, pues en principio tenemos cielo despejado. Ahora mismo no llego a apreciar bien las estrellas, por motivo de que tenemos una luna muy potente. Pero sí, por ahí se aprecia alguna pequeña estrella. Así que de momento tenemos cielo despejado. Eso sí, con un alto grado de humedad. Pero bueno, el tema de la humedad en invierno es algo más o menos normal. Y mientras no condense o formen nubes, no vamos a tener inconveniente. Y ahora, lo único que nos queda es esperar a que se vayan sucediendo las tomas. Increíble cómo se mueve de deprisa este cometa. Personalmente no tengo demasiada experiencia en la fotografía de cometas. De hecho, este, el ZTF, es el segundo con el que me atrevo, por detrás del Neowise, que se movía muchísimo más despacio. Pero es que, aplicando exposiciones de 60 segundos, como hemos visto, ya se apreciaba cierto movimiento en el núcleo del cometa. Y con capturas, consecuencias de capturas de aproximadamente una hora y media o poco más, es que prácticamente el cometa se nos sale del encuadre. Así que lo que creo que voy a hacer va a ser reencuadrar la imagen. Voy a reencuadrarlo de nuevo. Y aprovechando este movimiento tan rápido que tiene este cometa, voy a lanzar una secuencia de capturas de aproximadamente dos horas de duración. Vamos a ver si llegamos hasta las dos horas de duración. Y voy a ver si puedo confeccionar un timelapse con el movimiento de este cometa. Bueno, pues con todo lo que hemos hecho hasta ahora, voy dando por concluida esta sesión y me despido del ZTF ya para siempre, porque regresará por estos lares dentro de aproximadamente 50.000 años. Y ni yo, ni ninguno de los que estamos viendo este vídeo, estaremos vivos para volverlo a saludar. De momento, yo me voy para arriba a capturar algunos flats y a desmontar el equipo. Pero a ti, te dejo con el resultado de esta sesión. Espero que hayas disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!